Minutos a Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, quien nos atiende vía telefónica. Gustavo, buena tarde. ¿Qué es lo que propone la Coparmex con esta plataforma? Sí, Víctor, muchas gracias. Compartirte que presentamos bajo la plataforma Fortalecer a México una propuesta para que México, antes de que acabe esta administración federal, ponte con una verdadera reforma fiscal. Para nadie es un secreto que de las reformas estructurales que impulsó el presidente Peña Nieto a través del Pacto por México, algunas de ellas fueron exitosas en su mes, fueron respaldadas por la Coparmex, al igual que el resto de la sociedad. Sin embargo, en tratándose de la reforma fiscal, Víctor, esa definitivamente en el primer día se apartó mucho en sus expectativas. Es una reforma que consideramos a su momento fue eminentemente recaudatoria y que de ninguna manera fue pensada ni diseñada para promover el ahorro, la inversión, el desarrollo y las empresas. De tal manera que, pensando en que no se pospone ese tema hasta la siguiente administración, que se ha abordado por la actual legislatura, a la cual quedan únicamente dos peleos, ordinarias acciones, es que estamos presentando una propuesta integral, debidamente soportada en el ámbito técnico, con un texto legal listo para ser analizado y, desde luego, con una justificación de los efectos, los impactos que tendría. Y en esa propuesta, básicamente, estamos incluyendo 10 puntos, que lo mismo se refiere en algunos de ellos al fortalecimiento de los ingresos en el sector público, se refieren también al fortalecimiento y la generación de capacidades para que las empresas puedan ahorrar más y puedan invertir. Y, finalmente, se refiere también al ingreso de las personas. Es decir, es una propuesta transversal, que es del sector privado, pero viendo en una disyuntiva de ganar-ganar, todo el mundo encuentre lo que requiere. Fundamentalmente, es una propuesta responsable también, que pone claramente la necesidad de que el gobierno cuente con recursos pertinentes para que pueda cumplir con su mandato. Sobre la propuesta de homologar, a partir de 2018, la tasa del ISR con la de los países de la OCDE, que en promedio es de 25%, la respuesta del secretario de Hacienda fue que no hay espacio para hacerlo. ¿Ustedes quieren que se revise su propuesta antes de que sea rechazada? Sí, definitivamente la respuesta que dio el secretario de Hacienda a una pregunta directa que se le formuló, entiendo, minutos después de que estábamos nosotros haciendo pública nuestra propuesta, pues no contaba ciertamente con todos los elementos de su contenido. Ese mismo día hemos entregado todos los anexos técnicos, toda la información a sus jefes asesores y ya hemos recibido el ofrecimiento de que en los próximos días nos sentaremos a discutirla. De hecho, esta propuesta, algunos de los 10 puntos, Víctor, podrían ser implementados básicamente con la voluntad política de la Secretaría de Hacienda y del Proto de la Presidenta de la República, en uso de las facultades que tienen. Algunas más, ciertamente también, tienen que ser discutidas y aprobadas, de ser el caso, por el Congreso de la Unión. Y también en ese ámbito, en los próximos días, estaremos dialogando con cada uno de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para procurar que esta propuesta vaya avanzando porque tenemos la condición, Víctor, de que no debemos de posponer esto hasta el siguiente gobierno. Y particularmente en el caso que tú mencionas, que es uno de los 10 temas que se incluye la propuesta, en efecto, estamos proponiendo que de manera gradual y paulatina la tasa de impuesto a la renta que pagan las empresas se homolongue el promedio de los países de la OCDE. Nosotros sostenemos que así como el país ha tomado para bien muchas de las buenas prácticas de la OCDE porque necesitamos una economía mucho más competitiva en materia de Estado de Derecho, en materia de comercio internacional, en materia regulatoria, absolutamente es también indispensable que en materia fiscal seamos un país más competitivo. Y por eso la propuesta nos parece que si hay espacio dentro de los ingresos del sector público para paulatinamente absorber la modificación de este tipo, nos parece también que existe el margen en tiempo y en las capacidades tributarias y se hacen los ahorros correspondientes para que el gobierno pueda hacer que las empresas estén en una situación, repito, mucho más competitiva. Y en ese mismo orden de ideas, Víctor, es que hay otras propuestas que tienen que ver con las empresas. Estamos suponiendo también, por ejemplo, que las controversias en materia fiscal internacional se puedan dividir conforme a los protocolos que recientemente dio a conocer la OCDE y el propio G20 y que México ha cerrado, no ha suscrito hasta la fecha. Y también estamos proponiendo, por ejemplo, que en materia de los dividendos que reciben los accionistas de las empresas, hay un esquema mucho más claro para que puedan acreditarlos contra sus impuestos, porque hoy por hoy no está esa situación debidamente precisada y también es un tema que está generando una pérdida de competitividad en las capacidades de inversión del país. La intención de la Coparmex es que esta propuesta se incluya en la discusión del Paquete Económico 2018. ¿Es así? Efectivamente. Lo que pretendemos es que en el siguiente periodo ordinario que empieza el primero de septiembre, esta propuesta sea analizada, sea ponderada. Nos parece a nosotros que con responsabilidad diseñando un sistema tributario mucho más promotor de la inversión, absolutamente existe un tiempo para que se puedan corregir y enmendar muchos de los entuertos, de los errores, de las disfunciones que se incluyeron en la mal llamada reforma fiscal de 2013 y 2014. Nos parece que como ciudadanos, como empresarios, no podemos aceptar, no podemos resignarnos a aquella reforma fiscal que fue ampliamente repudiada por la sociedad y en la cual día a día se quejan las empresas, quede de manera intocada. Así es que es un tema que sí o sí está en el debate público. Nos parece que existe la justificación técnica y las condiciones económicas para que sea aprobada. Gustavo de Hoyos, estaremos atentos al curso de esta propuesta. Por lo pronto, gracias por la información. Gracias, Víctor.